Vamos a ver, vamos a ver de ese lado la cuarta y última niña de la noche Ella es la niña número 4 y con eso veamos quién se lleva la botella en el primer lugar Y vamonos DJ, su otra compadre Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver